Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada Ya no puedo imaginar Qué va a ser de mí Si te perdiera un día Veo mi paz que se desprende por doquier Que después te entrego Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida Es una locura el decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras Si me muero de besos Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Le haces falta a mis días Más sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Es una locura el decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras Si me muero de besos Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Le haces falta a mis días Más sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Lo cierto es que te quiero más que a mí Lo cierto es que te quiero más que a mí Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Él es muy gato. Cuando nos amamos en total soledad. Hoy yo salio en la noche vacía En una bohemia sin razón de ser En la rutina de los bares Que, a pesar de los pesares, me trazem a ti. Y por hablar en pañón, en razón de vivir Você, bien que podía me aparecer Nesses mesmos lugares En la noche, en los bares Onde anda usted? Y por hablar en pañón, en razón de vivir Você, bien que podía me aparecer En la noche, en los bares Onde anda usted? En la noche, en los bares En la noche, en los bares Lo que podía me aparecer